Es que no sabes cuánto duele el amor, no sabes cuánto duele en el corazón, es que el efecto... A lo mejor, por eso a Luriel le cae mal el dado, güey, porque pues, dice, hijo de su puta madre, esa vieja, que diga, ese güey se anda comiendo a mi vieja. ¿Qué causaste en mí la muerte?